¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Juanfe Y vamos a bailar Ok amigos, vamos con esta curio que está súper fácil Vas a comenzar con una salsita hacia adelante Un y dos Es un doble paso que comienza con tu pierna derecha Hacia adelante, paso, vuelvo, paso Al mismo tiempo como que te vas a subir así para mostrar la pierna Y vas a hacer un y dos Hacia adelante Ahora, después de eso, un y dos Vas a dar un paso con izquierda Y vas a hacer hacia los lados Aventar brazos a los lados Y la pierna derecha, como un látigo Y vuelvo Entonces, hiciste hacia adelante con derecha Un y dos Das un paso Y ahora hacia los lados Y vas a ir directo desde esta posición hasta arriba Te vas a agarrar tu mano izquierda con tu mano derecha Hasta acá Y sería desde los lados hasta arriba Y ahora vas a bajar cambiando la mano Y tocándote, tocándote, tocándote Hasta abrir las piernas y las rodillas acá Lo más, lo más abierto que puedas Entonces, desde arriba Hiciste hacia adelante Salsa Un y dos Das un paso Y Haces hacia los lados Pum De los lados hacia arriba Tocándote Directamente me toco Ahora de ahí voy a bajar Abriendo, 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 abriendo las rodillas Hasta acá Y ahora empieza la parte difícil El paso normal Sí sería De acá Apoya la rodilla Gira sobre tu rodilla Pum, 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 pum Hasta el otro lado Hasta acá Pero si eres como yo Te duelen las rodillas Porque eres muy besudo O no tienes protección O algo que ponerte en las rodillas Como rodilleras Vas a hacer esta pequeña trampita Que he hecho durante toda mi vida Siempre que me toca hacer Algo, un paso así De giro de rodillas Siempre hago lo mismo Que es No llego a poner la rodilla Sino si la dejo bien abajo Pero giro sobre esto ¿Sí? Entonces Sí me tengo que quedar súper abajo Pero Giré Pues sobre Mi pie Nada más Y apenas llegues A apoyar las rodillas Entonces Desde aquí Vas a hacer el giro de rodillas O el hechizo Juanfe Castro Para ir de lado Hasta apoyarlos Y aquí viene El paso más divertido De toda esta coreografía Y seguramente por eso Es que viniste a aprenderla Que es La arrastrada Ok El truquito de esta arrastrada Es que tienes que apoyarte Con tu mano derecha Esta mano Es la que te va a dar Toda la fuerza Para poder Arrastrarte Hacia adelante ¿Cómo hago? Necesito que la mano Este súper fuerte Porque tiene que Ella sola Cargar con todo mi cuerpo La otra solamente Se va a poner Para dar un poquito Más de apoyo Pero esta tiene que estar Resbalando Entonces practica primero Con tu mano derecha Ponerla Aquí adelante Y con tu mano izquierda Deslizarla Hacia enfrente Apoya mano La izquierda Desliza Y empieza El codo A flexionarse Hasta esta posición Si haces eso Correctamente Solita la cadera Se va a empezar A elevar Porque empiezo A ir hacia abajo Y la cadera Ya queda Lo más arriba Que se pueda Entonces solamente Vas a doblar Deslizar la cabeza Hacia un lado Y déjate 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 Deslizar Dejando la cabeza Lo más arriba Que pueda Cuando llegas Por acá Pon la derecha Abierta Hasta este lado Y aquí quedas En la posición Que sigue Una vez más Entonces Apoyas mano La izquierda Te guía Desliza Hacia adelante Una onda Y llego Ok También para este Movimiento Puedes agregarle Un Como un gusanito Entra con tu cabeza Y hasta arriba Si Haces eso Hacia abajo Hacia arriba Y Para que se vea Todavía más fluida La espalda Y la cadera Hacia arriba Entonces lo intentamos De rodillas Apoyo Esta es la guía Y Onda Ok De acá Vas a empezar a hacer Este Este pasito Que no es más Que hacer un cadera Hacia abajo Pum Y cambias de posición Y aquí otro cadera Pum Y cambias de pierna Y otro cadera Pum Entonces son Tres cadera Con derecha Pum Con izquierda Pum Con derecha Pum De acá Vas a ir A girar Sobre tu espalda Y quedas aquí Aquí solamente Hace falta Que lleves las piernas Hacia arriba Muy lento Y hagas Flexiona una pierna Flexiona la otra pierna Cambia Y las doblo Una encima de la otra Como cuando te sientas En una silla Y listo Todo lo demás Es libre Puedes hacer unos brazos Puedes levantarte Puedes hacer Lo que tu imaginación Te diga Aquí tengo otro tipcito más Sobre todo Si tienes el cabello largo Si eres hombre o mujer No importa Pero si tienes el cabello largo Tienes que aprocharlo Por ejemplo Cuando haces Este giro Pum Entonces aprovecha Para meterle un Cosita de cabeza Para que tu pelo se mueva Pum Así súper grande Pum Y llega hacia acá Cuando hagas esto El pelo va a ir Como por acá Y cuando vayas hacia el piso Le va a dar el efecto Que está súper cool Que es que el cabello Se mueve hacia al lado Da el círculo Y luego cae por delante Y cae por arriba De tu cabeza Perdón por no podértelo mostrar Porque tengo el pelo Súper corto Pero Apuesto que ya has visto Videos de personas Que lo hacen así Dan el giro con la cabeza Se mueve todo tu cabello Hacia al lado Y cae por delante De tu cabeza Pum Y ya esto Pues es muchísimo más cool Entonces vamos Toda la coreografía Desde arriba Siete Ocho Con derecha Salsa Un Y Dos Izquierda Dos pasos A dos lados Arriba Y comienza a bajar Baja 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 Puedes tocarte el pelo Si quieres Giro Y apoya rodillas Ok Ahora mano Guía Y hacia abajo Con onda Deja la cadera Cuando llegas a esta posición Cambia Y derecha Cambia Izquierda Cambia Derecha Te acuestas Boca arriba Levantas las dos piernas Y flexionas una Flexionas la otra Cambia Y enrosco Y todo lo demás Libre Muy bien Vamos ahora A hacerlo un poquito Más rápido Cinco Seis Siete Ocho Y Un Y Dos Tres Cuatro Arriba Abajo Siete Ocho Si tienes el pelo Muevelo Un Dos Hasta las rodillas Apoyo Y hacia abajo En cabeza Toda La onda Cadera 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 Voy hacia arriba Voy con las dos piernas Y una Y otra Enrosco Y Libre Muy bien A tiempo de la música Cinco Seis Siete Ocho Y Un Y Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Un Cinco Seis Siete Ocho Sabes que podrían hacer también aquí una pierna arriba Ay Si tienes mucha flexibilidad Bueno El final es a tu imaginación Y bueno amigos eso fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Y sobre todo que se hayan levantado a bailar conmigo Si fue así no olviden grabar su video y etiquetarme para que yo los vea Y los puedo ver al final de mi próximo video Suscríbete al canal si aún no lo has hecho Y date una vuelta porque está lleno de clases Coreografías, tutoriales para que sigas bailando desde tu casa Y bueno amigos eso fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Bye